Pese a la parálisis del comercio y algunas instituciones estatales a nivel nacional debido a la pandemia del COVID-19, la Municipalidad de Corredores continúa con algunas obras prioritarias de infraestructura en el cantón. Actualmente se realizan trabajos en el sector de Río Nuevo, el cual está siendo intervenido en algunas áreas con la instalación de alcantarillas para evitar así la inundación en algunas viviendas de la comunidad. Este es un trabajo que el señor alcalde de Corredores está haciendo por la comunidad de Río Nuevo. Como pueden ver, ya vamos avanzando con el alcantarillado. La FES, el proyecto está para todo el barrio, para próximamente entrar a la pavimentación de las carreteras. Eso es lo que se está haciendo. Esto también viene a prevenir de que algunas casas que nos han comentado se anegaban y ya no lo van a hacer. Correcto, ese es el propósito del proyecto en sí, de que el problema de las aguas que había anteriormente ya con esto lo vamos a solucionar. Entonces, este trabajo viene para todo el barrio. Sí señor, para todo el barrio. Gracias.